Hey, muy buena gente, acá Naruto Love en un nuevo gameplay de PEI 2 Y bueno gente, en este gameplay, en este speedrun loco, vamos a enseñar como hacer ucraniano en Muy bien, en como speedrunear ucraniano en overkill, porque en overkill necesitamos la habilidad de abrir con las manos En como speedrunear ucraniano en overkill y llevarse un poco de dinero, eso es lo que hace este speedrun más único Bueno gente, tenemos que llevar lo que menos podamos de detección de arma principal, yo voy a llevar el CAR 4 También podemos llevar cualquier pistola, yo voy a llevar esta, que conseguí el silenciador que es buenísima Después podemos llevar cualquier arma cuerpo a cuerpo, con poca detección buena, el chaleco sin nada Y si se puede hacer, en el video de Portaro, Portaro también subió uno de estos En el video de Portaro, en realidad lo estoy subiendo porque, bueno, muchísimos youtubers están empezando a hacer esto de speedrun loco Así como lo hizo Portaro, y yo también lo voy a hacer, dije por qué no, pero este speedrun es especial porque vamos a llevarnos un poco más de dinero Bueno, en realidad si lo quieren hacer con el video de Portaro, pueden ir a verlo para ver cómo es Si lo quieren hacer en el video de Portaro, se pueden poner cualquier cosa o ACM si quieren Pero para hacer mi speedrun, que es lo especial para llevarse más dinero, van a tener que llevar este ACM Y bueno gente, antes de empezar, quiero mostrar algo increíble, de que miren esto, si me hice el tabula rasa El logro más, pero más difícil de pedir dos, yo lo hice, de que es completarse Hoxton Breakout Con traje, con traje, que es una misión solo rush, en completarse Hoxton Breakout, con traje y con la AK dorada, la AK 47 dorada Y la Time Reaper de arma secundaria Y wey, yo me lo hice y realmente me siento muy feliz por este lado, a ver Tenemos que tener mucho cuidado acá Vamos, vamos, vamos Y, esperen, lo quiero hacer bolsa acá y que no se dé cuenta del otro Y, es que realmente esta CMP, me parece que se llama, es buenísima esta arma Yo no la podía usar antes porque no uso el silenciador Me parece que esta es la tercera vez que la uso y antes no la podía usar porque no tenía el silenciador Pero lo desbloqueé, y eso Y ahora la puedo usar tranquilamente A ver, está bien Acá, el otro Este también lo vamos a hacer bolsa Disculpen si voy con un poquito de lag Es que... Es que realmente... Tuve que hacer varios cambios en la PC y... Bueno, el cambio en la PC no, estuve instalando diferentes cosas, todo eso Y por eso va con un poco de lag Pero... No sé si el video se va a notar Pero realmente estoy con un poco... A veces da tirones A ver... Ah, ven, ven, ven ¿Me está dando lag? A ver, vamos a bajar los... Los cosas, esto no me gusta hacerlo porque... Siempre intento que la calidad sea muy buena, pero... Hay que hacerlo Acá, ven, perfecto Ahora vamos con menos tirones Este va acá Vamos a forzar la cerradura Y, bueno Ven, esa caja fuerte negra Necesitamos la habilidad de abrir con las manos Es un poco condicional Pero... Vale la pena, a ver... Ahí... Este también ha hecho bolsa Acá, vamos a contestar Y, la caja fuerte negra Necesitamos la habilidad de abrir con las manos Para... Para eso Por eso ven, por eso explicaba que no se puede hacer en Overkill Digo... Por eso explico que no se puede hacer en Deseo de muerte Solo se puede hacer en Overkill Porque en Deseo de muerte están los cosos de abrir con las manos De... Digo... Los cosos de color blanco Que son de no abrir con las manos Bueno... Tardo 80 millones de años en abrir esto Así que corto Y volvemos cuando se está haciendo Y... Ahora volvemos Está bien gente, ya estamos terminando Y vamos a terminar acá A ver... La tiara justo está acá Bueno... Eh... No importa, nosotros vamos a hacer el modo especial Que es con el ACM Que es con el ACM A ver, al suelo Al suelo este de dos Perfecto Acá, nos podemos llevar un poco más de plata Eh... Bueno... Llevamos... La plata que hay acá Después... Y después vamos a hacer lo especial Que vamos a poner... ACMs Vamos a poner los... Los ACMs ahí Eh... Ahí vamos a salir por la sala principal Y... Y... Y ahí vamos a conseguir un poco de dinero rápido Bolsa, no sé si vamos a poder alcanzar Pero... Pero bueno... Vamos a intentar Y bueno gente... Ahora volvemos Y bueno gente... Ya estamos terminando de agarrar esta... Ahí, perfecto Un poco de... Va... Un poco de dinero Vamos a agarrar esta perla acá y acá O de perla joya Y... Vamos con el ACM Y con la parte de ganar el dinero Acá... Todo el mundo del suelo Vamos a romper esto Plata, plata Eh... Mal suelo A ver... Acá más plata Acá un poco más Tenemos que tener mucho cuidado De que no se nos termine el ACM Acá... Acá... Va... Otro, otro, el otro, el otro, el otro Ahí, perfecto Acá... Un poco de plata Acá... Eh... A ver... Más dinero rápido, más dinero rápido Acá... Acá... Perfecto Nos vamos con la bolsa Vamos corriendo Adentro Y nos vamos Perfecto Y bueno gente, así Eh... Ven... Por suerte nos llevamos un poco más de dinero Casi llamen Yo estaba muerto de miedo No quería que llamen Porque si no... Iba a hacer un fail Y no quiero fails Bueno... Ven... En el gameplay portal Si ven... Él... Él se fue corriendo Que también está muy bien Para la gente que lo quiere hacer solo por la experiencia Pero yo mostré como hacerlo de esta forma Eso sí, tiene que ser muy rápido Y bastante... Ingeniado en Payday Para poder hacer eso Y bueno gente Acá... Termino este gameplay Y... Eh... Voy a dejar acá abajo mi página en Facebook Para que me sigan Eh... Todo eso Todas las cosas que hago Y bueno... Esperen... Que me quiero quedar con ustedes A ver si... Nooo... Una máscara acá Uy no... Esperen que... Estaba usando la máscara que... Que hicimos en el anterior gameplay Ah... Dinero... Muy bueno... Acá... Ven... Estaba usando la máscara Como les prometí Y bueno gente... Acá terminó el play Y... Chau chau...